Punto el 10 Punto importante, la separación de los perros de menos de 10 kilos y la separación de los perros de más de 10 kilos Fijaos, y voy a decir un detalle muy curioso Y voy a poner un ejemplo Esta persona que tiene ese cachorro que pesa 25 kilos, que tiene 6 meses Que es un perro grande, enorme, pesado, destartalado y que no mide sus fuerzas porque es un cachorro Y lo meten en el espacio de perros pequeños menores de 10 kilos Señores, eso es una aberración Tu perro es un cachorro, sí, pero tiene más de 10 kilos Lo que significa que puede ocasionar problemas serios a otros perros Por favor Y más siendo un cachorro que está aprendiendo las distancias, las presiones con la boca O sea, lo que viene a ser cómo morder a otros perros sin que les hagas daño Y nada más que por el hecho de que están torpes, se caen, tropiezan y tropiezan encima de otro perro pequeño Por favor Usuarios de perros grandes, cachorros, en los parques caninos Sigan más instrucciones, más de 10 kilos a parque grande, es donde tiene que estar El punto 11 El punto 11 Me hace muchísima gracia porque todo el mundo se cree que está en Millán En los parques caninos Todo el mundo te va a aconsejar cómo tienes que educar a tu perro Te van a decir No, 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 si tu perro está jugando No, no, si mi perro no muerde No, no, que tienes que hacer cuando se produce una pelea Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Pero curiosamente a nadie le sale bien y nadie lo hace Que es lo curioso Por favor Una llamada de atención Comunicaros a llamar a un profesional Para que solucione el problema que os ocurra No hagáis caso de todo el mundo porque a todo el mundo les suenan campanas Y realmente nadie sabe de qué va tu problema Por favor contactad con un profesional Y el último punto es súper importante Y es una llamada de atención a todas esas personas que no os gustan los perros Que es la leyenda urbana de que los parques caninos es un foco de enfermedades Es un foco de efecto contagioso Que quieren eliminar de las ciudades Por favor Piensen por un momento señores Que no les gustan los perros Los perros viven con nosotros en los pisos Nadie le gusta estar contaminado de nada ¿Verdad? Nuestros perros tienen cartilla sanitaria Están con su microchip Están vacunados, desparasitados Cada tres meses Les sale una cosita Ya estamos yendo al veterinario Duermen con nosotros En nuestras casas Hay gente que le gusta dormir con los perros En la cama En el sillón Mirad Es imposible que un perro esté enfermo Leproso Y no sé qué os imagináis En una ciudad Que entre en un parque canino Igualmente este tema es extrapolable A las playas Que eso es otro tema que trataré más adelante Por favor Ningún perro infecto contagioso Va a entrar a un parque canino Por otro lado Lo que sí es verdad Es que por ejemplo Si tenemos un cachorro Que su sistema inmunitario Todavía no está 100% Porque está en proceso de vacunación Lo que no podemos hacer Es poner al cachorro A todo tipo de situaciones Si bien es verdad Que en un parque canino Puede haber un brote de tos de la perrera Por ejemplo Que eso es un resfriado Es igual que si nosotros entramos en un autobús O en un centro comercial No puede pegar alguien un resfriado Y no quiere decir que el autobús Sea un sitio infecto contagioso Ni un centro comercial Sea un sitio infecto contagioso Donde están todas las personas enfermas Y te vas a morir en tres segundos Por favor Seamos lógicos Lógicos Por lo que Podríamos decir Que el resumen De todos los puntos Que he dicho Es La falta de civismo De los usuarios De los parques caninos Sí Señores Nosotros Tenemos realmente La culpa De lo que sucede La mayoría de las veces O si no Todas En los parques caninos Si se producen hoyos Si el parque canino Está hecho una porquería Lleno de cacas Es por culpa del usuario Si el usuario Tiene un perro mal educado Porque no lo ha sabido educar Efectivamente Va a ocasionar problemas Con los demás perros Y los demás usuarios Del parque Por lo tanto El parque va a ser un sitio Muy agradable Al que acudir Por lo que diría Que por favor Contacten con un profesional Que les guíe Les ayude Con los problemas De sus perros Y que poco a poco Nos introduzcamos En una cultura Perruna Como está El resto de Europa Que no tienen ningún problema Con sus perros Que pueden ir con ellos A comprar Que pueden ir con ellos A cualquier sitio Restaurantes Transportes Y no tienen ningún problema Y eso es Por el civismo Que tienen Y que nosotros Todavía no Pero no todo Va a ser malo Señores y señoras No todo va a ser malo Porque los parques caninos Efectivamente Se han diseñado Para el esparcimiento El ocio Y la diversión De nuestros perros Nuestros queridos animales Como bien he dicho A raíz de la Ley de bienestar animal Artículo 11.3 En ese artículo Donde nos dice Que tienen que Por lo menos Esparcirse Mínimo Una hora al día Esa es la gran La gran Y única Ventaja Que tienen Los parques caninos Por ende Tendrían que estar Mejor diseñados Porque todavía No hay mucha cultura Sobre este parecer Y bueno Poco a poco Iremos mejorando Todos estos aspectos Para gozar Todos En paz Muchas gracias Para ti Te saludo Y espero que Te ayude mucho Y os ayude a todos Los vídeos Cualquier cosa Temas de interés Dudas Preguntas Algún tema Que os interese Enviármelo Al correo O escribidmelo En cualquiera De los vídeos Yo responderé Rápido Lo más rápido Que pueda Y estoy con vosotros No os olvidéis Mua